La Mala Hierba La Mala Hierba La Mala Hierba ¡Venta! 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 ¿Quién es Hernando Hernández? El cantante del nuevo milenio ¡Ay, bien! ¡Viene, viene, 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 viene! Digo, la madre no es mi hijo Digo que lo crió Desde que estaba pequeñito Y lo trajo a mi huella ¡Ay, bien! ¡Suelta! 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 ¡Viene! Que ya decía que mala suerte La que me ha dado Dios Porque este me ha salido De muy mala cabeza Como se ve un hombrecito Y quiere cambiar la voz Que yo se creyó un homayo Cuando esta mala hierba Me decía una señora A ellos iba a cambiar como yo Porque como dice un niño Que ya vuelve y te saca los ojos ¡Suelta! 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 ¡Viene! Que yo se creyó un homayo Que yo se creyó un hombrecito Porque le cambié la voz Que yo se creyó un homayo Cuando esa mala hierba Me decía una señora ¡Suelta! 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 ¡Viene! ¡Que viene! 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 ¡ Con mi mala cabeza, dibujando esa mala hierba Me salió, me salió, me salió, me salió, me salió Con mi mala cabeza, dibujando esa mala hierba Suelta, 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 suelta Viene, suelta, 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 suelta Viene Me salió de mi mala cabeza, de mi mala cabeza, de mi mala cabeza, difumando esa mala hierba Me salió de mi mala cabeza, difumando esa mala hierba Me salió de mi mala cabeza, difumando esa mala hierba Me salió de mi mala cabeza, de mi mala cabeza, de mi mala cabeza, difumando esa mala hierba Como se ve un hombrecito y que le cambia la voz, ellos se creen como machos, difumando esa mala hierba Me salió de mi mala cabeza, difumando esa mala hierba Me salió de mi mala cabeza, difumando esa mala hierba